Música Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Uno Más Uno. Tengo que confesar que hoy estoy de pláceme con la presencia de nuestra invitada. Se trata de Chiqui Vicioso, quien es escritora, ensayista, columnista y dramaturga, además de poeta. Y que hoy viene aquí Adalberto con la promesa de tener una conversación interesante. En términos culturales. Chiqui, qué honor tenerla aquí en Uno Más Uno. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida, bienvenida. Bueno, hay muchas cosas de qué hablar, del libro, de su libro más reciente, que es este. En español sireno, en portugués, serello. 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 Para sireno. Cuéntenos, comencemos por ahí. Ok. ¿De qué se trata este libro? Bueno, este libro es prácticamente una historia increíble, porque Fidelio tenía un asistente que se llama Cheo, que fue limpia botas de las fuerzas de ocupación brasileras. Ah, sí, Cheo. Cheo. Claro, y su hermano fue uno que le suplía chocolate, cigarrillos, ese tipo de cosas. Y entonces, andando con Cheo, Cheo empezó a mostrarme en la ciudad los sitios donde estuvieron las fuerzas de ocupación del Brasil. Ellos ocuparon la embajada de Israel, ese era el comando, tenían soldados en el patio del embajador, en fin. Y así yo me fui enterando de una dimensión o aspecto de la historia dominicana que nunca se ha tratado en los libros sobre la guerra de abril, que es el hecho de que aquí hubo una fuerza de ocupación brasilera de mil. Que no era solo norteamericana. No, era de mil. Bueno, los norteamericanos las trajeron después para justificar su invasión, como parte, entre comillas, de una mal llamada fuerza interamericana de paz. Y entonces eran 42 mil marines norteamericanos y 1.300 brasileños. Entonces, le dan a los de Brasil, supuestamente, el liderazgo de la fuerza, donde habían 123 hondureños, 23 costarricenses. Es decir, no llegaban ni a 2.000. Entonces, esta novela... Se parece a los dipólicos que mandó para... Para Irak. Para Irak. Los 300 que iban a liberar. El pueblo. Entonces, la novela básicamente lo que narra es esa intervención y lo hace de manera ficcional, claro está. Es el romance entre un biólogo marino de Bahía, brasilero, y una antropóloga dominicana. Y la guerra, si tú quieres, ideológica que se da entre estos dos en sus conversaciones, en sus discusiones, en sus intercambios. De eso es que se trata. Qué interesantísimo, qué interesantísimo. La acogida del libro, bueno, no solamente a nivel nacional. Tengo entendido que también ya se ha hecho una presentación en portugués. Sí, en Portugal. Se ha hecho en Portugal. Sí. Esta es la versión portuguesa del libro, ¿verdad? Correcto. Esta la acabamos de poner a circular en Lisboa. Y lo hicimos en el centro, en la fundación José Saramago. Yo tuve el privilegio de conocer a Saramago en Cuba en el 92, cuando ambos fuimos jurados del premio Casa. Él de literatura portuguesa y me deslumbró. Porque era un hombre extraordinario, sencillo, con un sentido del humor. Él decía que lo único que le interesaba era ser un hombre cabal, hijo de campesinos, tú sabes, y pescadores. La antítesis de Vargas Llosa. Y en esa época él no era premio Nobel, pero era ya el mayor escritor de Brasil. Y él tenía mucho interés sobre lo que había pasado aquí en el 65, porque ellos tuvieron la misma revolución liderada por militares constitucionalistas justo 10 años después, en el 74-75. ¿Te acuerdas de la revolución de los claveles? Y yo le fui contando las historias que yo sabía. Y él me dijo, pero Chiqui, ¿por qué tú no te escribes una novela sobre eso? Y yo le dije, bueno, Saramago, yo soy fundamentalmente una poeta. Y me dice, pero para escribir una novela lo único que hay que tener es una historia que contar. Y eso es un decir, porque realmente quien escribe una novela, cualquiera puede contar lo que sea. El asunto es en qué forma, con qué estilo tú vas a contar esa novela. Y me llevó 11 años escribir esa novela. Desgraciadamente en los 11 años él murió. Y es por eso que yo fui a Lisboa, porque la novela está dedicada a José Saramago. Yo fui a Lisboa a ponerla circular. Y Pilar, la viuda de Saramago, que es un encanto, fue quien presentó el libro. En el caso de República Dominicana, ¿tiene prevista hacer alguna presentación? Bueno, mi amor, teníamos previsto hacer una presentación. Ese es el caso. Ese es el caso. Nosotros lo planificamos en el Centro Cultural Brasil, porque evidentemente si es una novela sobre Brasil, su cultura, sus escritores, porque de eso hay mucho en la novela, lo lógico era que lo presentáramos ahí. Y estuvimos planificándolo y lo íbamos a hacer con sirenos como Estatuas Vivas, con pan de queso, que es una delicia, y caipirinhas y música. Hacer una fiesta. Hoy, la noche anterior de la presentación, nos llamaron de la embajada prohibiéndonos la puesta en sirenos. ¿Ya ustedes iban a reservar el lugar? No, todo estaba ahí. Ya habían circulado todas las invitaciones, ya habían confirmado los embajadores de varios países que iban, y de momento, PAF, el embajador brasileño en el país decide que va a prohibir que se presente la... ¿Y bajo cuál argumento? Oh, que esta novela podía afectar las relaciones entre República Dominicana y Brasil. Oh, mi general, gracias a gran poder de Dios. 60 años. ¿Y por qué le va a afectar? 60 años. Se supone que Dominicana ha avanzado, ha cambiado, pero Brasil también. Tenemos a Lula. Brasil tiene... ¿Tiene a Lula en el poder? Tenemos a Lula de presidente y yo... Que supone que es uno de los presidentes más democráticos y progresistas de América Latina. Progresistas. Y del mundo. Yo le mandé a él la foto que nosotros sacamos de nuestras actividades a favor de la libertad de Lula, que creo que ustedes las tienen y las pueden mostrar. Porque con el Gordo Oviedo, que era el mejor amigo de Lula en este país, con el Gordo Oviedo armamos un comité y realizamos una serie de actividades. Además, yo tuve el privilegio de conocer en Porto Alegre a Dilma Rousseff en una reunión de mujeres sindicalistas que me pareció como una versión moderna de Manuela Sainz. Porque es de una dignidad y una fuerza. Bueno, el Papa Francisco dijo que era una de las mujeres más dignas y serias que él había conocido. Y tanto ella como Lula fueron víctimas del neofachismo. Entonces, si nosotros lideramos aquí la lucha en favor de la libertad de Lula y por la reivindicación de Dilma, ¿cómo es que este embajador se atreve a hacer...? ¿Y a qué le atribuye que él estuvo de esa manera? Bueno, alguien del centro me informó que este señor estuvo aquí en el 65. ¡Oh! El embajador. Sí, que él era hijo, porque era muy joven, de los diplomáticos que en esa época complotaron la venida del ejército de Brasil. Es decir, que esto lo tocaba muy de cerca. Gracias. Es la información que tengo. Bueno, pero se supone que deberá de producirse alguna disculpa. No a Chiqui Vicioso, sino a la República Dominicana. Porque Chiqui, lo decía Millice en la introducción, es una personalidad que en el ámbito artístico y social, tú nos dijiste que ella también es una activista de los derechos humanos, la causa más noble de la República Dominicana. Es una figura reconocida y respetada. Y respetarla a ella, se está respetando al país. Claro. Alguna explicación tendrá que dar la embajada o el gobierno de Brasil sobre este hecho verdaderamente insólito. Sí, lamentable. Y que debería ser intolerable. Chiqui, vámonos a otro campo de la cultura dominicana. Bueno, yo me he planteado algunas veces que nosotros como que nos hemos alejado, nos queremos alejar cada vez más de nuestra idiosincrasia, de nuestros orígenes culturales. Y una de las evidencias más palpables es cómo nosotros veneramos tanto, invertimos tanto, resaltamos tanto la hispanidad a través de nuestra hermosísima zona colonial y nos olvidamos de la Plaza de la Cultura, donde están los museos que están llamados a registrar lo que somos como pueblo y de dónde venimos. Más allá inclusive de estos orígenes, de esta presencia hispánica aquí y en otra parte del país. ¿Qué piensas? Yo estoy equivocado. Tú no estás equivocado. Yo descubrí que era una mujer mulata cuando fui a los Estados Unidos. Ya entrando en inmigración, lo primero que me preguntaron es que era eso de India Clara, que era lo que estaba en mi cédula. Y yo le dije que ese era mi color. Y el tipo se rió y dijo, pero es que indio no es una identidad racial. ¿Tú entiendes? Algo étnico. Y entonces ahí fue que me dio una charla y me dijo, usted es una mulata. Y entonces había surgido Angela Davis con su Black is Beautiful. Todas nos dejamos nuestro pajón. Yo llegué con mi pelo de rizado y por aquí. A demostrar la identidad. Claro, y mis tías usaban crema perlina para blanquear la piel. Es decir, yo fui educada como la mayoría de los dominicanos y dominicanas en esa cultura racial que nos niega. Y entonces tuve que salir del país y verme y conocer otra gente del Caribe para darme cuenta de que nosotros estamos a años luz de lo que es una identidad cultural. Los dominicanos dicen en Nueva York que ellos no son negros, que ellos son dominicanos. Es decir, la nacionalidad. La raza. Aunque somos más negros que los negros americanos. Yo siempre he dicho, Jesse Jackson es más blanco que Lionel. Sí. Entonces yo no entiendo esta. Y eso nos lleva a cometer muchos errores que están basados, yo te diría, en los orígenes de la república. Porque esta independencia no se peleó contra los españoles, se peleó contra los haitianos. Y los haitianos, ¿a qué vinieron aquí los haitianos a liberar? Los esclavos, los primeros que hicieron. ¿Tú entiendes? Y a repartir la tierra, que eran grandes latifundios fundamentalmente de la iglesia católica. Hay que leer a Franklin Franco. Y hay que leer a Emilio Cordero Michel. Y hay que leer a Roberto Casas para conocer esa otra historia que no es hispanófila, con la que a nosotros nos socializan desde que nacemos. Entonces nosotros no nos liberamos en función de ser independientes, sino en contra de los haitianos. Y eso es algo que... Eso es un otro factor que... Supuesto, un movimiento nacionalista está tratando de enfatizar, conduciendo al país al desastre. Y eso puede explicar el hecho de que el Museo de Historia y Geografía duró 12 años cerrados. Y no pasó nada. Y no pasó el movimiento cultural y social y político, inclusive. Pero es que no tienen una política de acceso del pueblo a las instituciones. Bueno, hablemos de la Biblioteca Nacional. ¿Y la Biblioteca? La Biblioteca Nacional estuvo cerrando a las 2 y media y 3 de la tarde, supuestamente para ahorrar energía eléctrica. Y yo les decía, entonces cambien los horarios. Porque un obrero, si quiere ir a la biblioteca, tiene que ir de noche. Claro. Y un obrero, si quiere ir a la biblioteca, tiene que ir en el fin de semana. Entonces, la biblioteca no puede estar cerrada los fines de semana, ni puede estar cerrada en la noche, que es cuando la gente del pueblo va. Y eso se aplica a todas las instituciones. Pero esa biblioteca duró 8 años cerrada. También. Cerrada ahí. Exactamente. Un desastre. Una cosa insólita. La biblioteca donde se supone que está la memoria escrita del pueblo dominicano. Es que es un elefante blanco toda la plaza. No está orientada a la gente del pueblo. A mí me apenó mucho esta feria del libro. Yo fui tres veces y estaba prácticamente desierta. Y yo no creo que solamente por el boicot que le hicieron. Es que no hay una estrategia popular. El pueblo llevaba a sus niños para que se pudieran montar en el trencito. Y lo llevaba a ponerle la mano a los libros que costaban 5 y 10 pesos infantiles, aunque no lo pudieran comprar. Y con 100 pesos le compraba 3 o 2 con una Coca-Cola a los niños. Y se pasaban el día en la feria. Tú dirás, bueno, pero esa es una masa que no contribuyen. Pero es que a mí las ferias no me interesan para vender libros. A mí las ferias me interesan para promover el libro. Y si los niños lo ven, le ponen la mano, los obreros le pueden regalar 3 folleticos infantiles de 15, 20, 25 pesos y pasarse el día en la feria y comerse un hot dog y andar en el trencito. Eso a mí me llena de felicidad. Son dos visiones de la cultura. Hay evidentemente que son dos visiones, pero la promoción de la cultura popular, como se le ha caído bajo cero. Nosotros no tenemos un poco de espacio. En mi época se crearon grupos culturales en los barrios, grupos de poesía coreada, clubes culturales que daban charlas, que hacían actividades artísticas. Con la participación de la gente, ahí se llevaba gente de fuera. Nada de eso ocurre. Y un ejemplo que yo pongo también es el caso del teatro. Las salas de teatro que aquí están en la zona, en la ciudad colonial. ¿Fuera de ahí? Hay algunas, pero con muy limitadas actividades. Fíjate, nosotros estamos perdiendo la batalla cultural, yo te diría que desde el 65, porque aquí se utilizó la misma estrategia que se utilizó con los barrios negros y latinos en Nueva York. Nos bombardearon, ya no con bombas, sino con drogas. Cuando tú, ya la mayoría de nuestros barrios están en manos de capos y de bandas que se disputan los territorios y se matan entre sí un poco en el mismo esquema norteamericano. Antes, nosotros, los militantes de izquierda, los militantes cristianos, nos lanzábamos a los barrios a formar clubes culturales y hay un país en el mundo en una bandera. Tú te acuerdas, y todos los grupos tenían poesía coreada y había teatro popular, era una maravilla. Había poesía popular, eso implicaba a los niños también y a la mujer. Pero ahora, ¿quién entra a los barrios? Porque ahora está en manos de bandas de drogadictos y la policía lo sabe y la Dirección Nacional de Drogas lo sabe. ¿Y por qué no interviene? Yo te doy un ejemplo. Nosotros creamos y pusimos en el Parquecito Pellerano Castro un busto de la poeta nacional de Puerto Rico, Julia de Burgos, que es además un estandarte de la independencia. Y además de eso, Julia fue una luchadora por la libertad dominicana porque luchó en el exilio contra la dictadura de Trujillo. Bueno, pues, a un drogadicto de crack le dio por destruir la escultura, le sacó los ojos, le rompió la nariz, la boca, la horcó. Esta belleza que ven aquí. Ya. Y este parque nosotros lo rescatamos de la criminalidad. Ahí se hace en la Feria del Libro de Miguel Mena. Ahí hay bautizos, matrimonios, se celebran todos los cumpleaños. Y está dentro de la ruta que deben de recorrer los turistas, lo que les interesa conocer. Exactamente. Todos los cumpleaños del Gordo Viedo lo celebramos ahí. Con grupos de son y comida, qué sé yo. Cuando rescatamos el parque. Bueno, pues, este muchacho que ha destruido este busto es un drogadicto de crack. Lo identificamos, sabemos dónde vive. Colombo le llevó este libro, porque así procedemos nosotros, para que él supiera quién había destruido. ¿Verdad? Mira, mijo, esta es Julia de Burgos. Esta es ella. Esta es su historia. Conocela. ¿Verdad? Educándolo, tratando. Pero el tipo sigue suelto y amenazado de muerte a la presidenta de la asociación de propietarios de la zona. Amenazado de muerte. Y sigue en la calle. Entonces, yo no entiendo por qué la Dirección Nacional de Drogas no actuó. Claro, la policía. Es porque Julia es un símbolo de la independencia de Puerto Rico. Porque nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿qué puede motivar la destrucción de algo tan bello como el monumento a Julia? Chiqui, con el permiso suyo vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos me gustaría que hablemos también del rol que juegan los intelectuales en la coyuntura actual o que no están jugando. Ok. Vamos a hablar de eso. Acompáñenos. Volvemos inmediatamente. Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno y bienvenidas y bienvenidos a lo que se incorporan a partir de ahora el programa. ¿Qué es el programa todavía? Y aquí estamos conversando con una escritora y activista social y una intelectual comprometida con los mejores intereses de este país. Qué chiqui vicioso. Millicent le preguntaba a Chiqui, antes de que hiciéramos la pausa, sobre la situación de los intelectuales y el papel que estarían llamados a jugar para producir los cambios que esta sociedad necesita. Yo siempre refiero a los y las intelectuales de este país a una carta que Juan Bosch escribió en el 1954 y se le escribió a Demorici, Peñavalle y toda esa cáfila. Y lo refiero porque esa es una carta hermosa donde él define lo que es el papel de un intelectual. En esa época ellos lideraban la lucha contra Haití, el anti-haitianismo. Y Bosch le dijo, si fuéramos nosotros que tuviéramos en el papel de Haití, nosotros estaríamos emigrando masivamente hacia allá, porque la gente lo que no aguanta es el hambre y la injusticia. Y el papel de un intelectual es siempre militar a favor de los condenados de la tierra. Y de la justicia social. De los pobres, de la justicia social. Esa carta que yo le he dicho a la Fundación Juan Bosch que reproduzca en masa y la reparta casi como panfleto, debería normar el quehacer intelectual de los dominicanos y las dominicanas. Aquí la intelectualidad, como en todos los ámbitos, está dividida en dos bloques, los progresistas y los de derecha. Lo malo es que los de derecha viven reclutando los que se iniciaron como progresistas. Y así tú tienes a alguien como Ángel Hernández, que fue una dirigente de un partido de izquierda como Línea Roja, hoy liderando en un puesto gubernamental posiciones bastante conservadoras. O alguien como Soledad Álvarez, que fue una becada del Partido Comunista en Cuba y pudo estudiar filología en La Habana y trabajar en Casa de las Américas, siendo la portavoz y la decana de Vargas Llosa, el marqués Vargas Llosa de Perú, que representa las posiciones más retrógradas en términos políticos en la región. Entonces, son cosas como que tú no te explicas. Es decir, ¿qué ha pasado para que toda esta gente pensadora? Porque que José Márbol, que es vicepresidente del Banco Popular, lideré una corriente conservadora en la poesía, y a él, entre otros, le debo yo haber sido excluida de las antologías poéticas. Les informo que yo no soy poeta. Así como fui excluida de la Feria del Libro en Madrid, de 83 o 93 escritores que surgieron de todas partes, yo no fui invitada. Y fui excluida de la antología que se presentó en Madrid para asombro de mis amigos de todas partes que estaban en la feria. Y entonces, no me sorprende, porque yo no me he rendido. Yo no me he dado, yo sigo con mi mismo. Como dice Silvio Rodríguez, yo me muero como viví. Y entonces aquí la intelectualidad evidentemente está dividida en dos grupos. Pero los intelectuales progresistas de que hablan, la verdad que se ha reducido a una mínima presión a la sociedad dominicana. Y no sé qué pasa que dentro de las nuevas generaciones de profesionales, de estudiosos, de la sociología, de la antropología, la economía, no vemos a grupos significativos cuestionando o propugnando por cambios, progresistas, por la redención, si tú quieres, como esas dos palabras de los excluidos. Es que aquí no hay corrientes de pensamiento alternativos. Es decir, en cada área debería, en la historia, en la literatura, en la medicina, en la educación, debería existir grupos de pensamiento alternativos que son los que se enfrentan, tienen un diálogo, tú sabes, que a su vez contribuye a que la gente se concientice. Aquí muchísima gente estudió en los países socialistas y vinieron a hacer sus carreras individuales. ¿Cómo tú me justificas a mí que Ramiro Matos, por ejemplo, sea parte de la Academia de Historia? No sé. Que haya escrito libros históricos, pero ven acá, el que asesinó a la Mirabal escribió un libro y lo vino a poner a circular y si Minunu no se entera y hace un escándalo, lo hubiese puesto a circular, hubiese sido parte de los intelectuales que escriben libros y lo hubiéramos podido integrar en la Academia de Historia también como un autor. Ser autor no te autoriza. A ti tiene que haber algún código de ética, algún tipo de principio. Eso es ahí. Pero ¿cómo tú me explicas que Bruno Rosario Candelier, como presidente de la Academia de la Lengua, le haga un homenaje a Vincho inexistente en las Academias de la Lengua por su manera de hablar? Y lo reciba casi tocando el piso, diciendo que es un honor recibir a un patriota como él en la Academia de la Lengua. Pero ese no es el problema, que Bruno lo haga, porque esas son sus creencias particulares, sus derechos. Pero que ni un solo miembro de la Academia, conformada por gente como Andrés L., Mateo, Tony Raful, Mateo Morrison, son todas esas gentes que vienen del litoral progresista, en ese momento se plantara y dijera, esto no puede ser. Para el propósito del tema de los intelectuales, ¿qué piensas sobre esta decisión que ha tomado Miriam Germán de instruir a los representantes del Ministerio Público para que respeten la dignidad de las personas que están en condiciones de vulnerabilidad? Claro. Y que hay una avalancha de voces que se ha levantado contra esa decisión de doña Miriam. Este es un país altamente hipócrita. Yo fui a la primera marcha del movimiento gay que se realizó en este país en un gesto de solidaridad. Estaba aquí Daisy Coco, cuyo hijo mayor es gay, y dirige un programa en los Estados Unidos yendo a la escuela y diciendo, porque él es un profesional, profesor universitario, porque hay miles de muchachos que se suicidan cada año porque son gays y saben que no tienen un espacio y los van a maltratar y los van a tratar de destruir por serlo. Entonces fuimos. Y allá me encontré con un amigo maravilloso, el que organiza espomodas, Sócrates McKinney, que me dice, chiqui, pero aquí faltan todos los gays de esta ciudad. Porque si todos los bisexuales y homosexuales de la capital estuvieran aquí y estuviéramos en el malecón, llegaran hasta Jaina. Porque ellos sí conocen quién es quién en este país. Entonces este país está lleno de gente bisexual y homosexual que se aterrorizó, tuvo que casarse, mantener una cosa, porque no se atreven a asumir su sexualidad. ¿Qué es lo que tienen los heterosexuales que los hace superiores a los homosexuales? Damos un ejemplo. Todas las guerras, toda la matanza, toda la guerra nuclear, toda la desgracia de la humanidad, el tráfico de niños, todo eso lo ha cometido la humanidad heterosexual. Entonces, ¿dónde está nuestra moralidad frente a los homosexuales? Ellos tienen derecho a ejercer su sexualidad como quieran y como puedan y Miriam está haciendo un acto de justicia en ese sentido. Bueno, ahí terminamos. Plato fuerte hoy. Plato fuerte, sí. Gracias, muchísimas gracias Chiqui por haber madrugado. Esta entrevista debimos hacerla en el medio de la semana, pero por problemas ajenos a la voluntad, ella no pudo llegar temprano. Pero qué bueno que hayamos tenido más tiempo para conversar con Chiqui Vicioso. Damas y caballeros, se acabó el programa y se acaba la jornada de la semana. Nuestra invitación para que nos juntemos de nuevo aquí en 1 más 1 el próximo lunes. Pásenla bien, no se llegue mucho del bullicio de este fin de semana con los partidos políticos. El PLD ha anunciado una marcha en desafío, por supuesto, a las decisiones que ha tomado la Junta Central Electoral. Pero bueno, eso es lo que hay. Hasta el lunes. Chiqui Vicioso